Pacientes, profesionales, gestores y políticos hablan recurrentemente de la inequidad que asola al Sistema Nacional de Salud. De tanto nombrarlas asume casi como un mal endémico al que estamos insensibilizados, pero no por ello se debe tirar la toalla a la hora de plantear soluciones. La Alianza General de Pacientes ha tomado la delantera en este sentido con la figura del Comisionado para la Equidad, que ya ha cumplido año de andadura poniendo de manifiesto y pidiendo explicaciones sobre algunos de los problemas que han detectado los propios usuarios. Pero los pasos deben ir más allá. Está claro que el Consejo Interterritorial no tiene carácter vinculante y esto hace que los debates y los consensos en el que se producen se queden en muchas ocasiones en agua de borrajas. La falta de poder del Ministerio de Sanidad hace que de puertas para afuera los acuerdos establecidos en el Paseo del Prado las comunidades hagan y deshagan lo que consideran. Tampoco ayuda por mucho que la cartera de Alonso se empeñe en quitarle hierro a haber perdido el fondo de cohesión. El hecho de que las regiones tengan que establecer mecanismos de desfaturación entre cada una de ellas complica y mucho el sistema y además puede dificultar la movilidad de los pacientes en un momento precisamente en el que se aboga por la eficiencia en la dotación de recursos, evitando poner de todo en todos sitios. Durante el Congreso de Derechos Sanitarios se planteó la necesidad de crear un organismo al estilo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria que de verdad asegure que las decisiones que se toman se tienen que adoptar. Esto pondría en freno en gran parte a la judicialización de la sanidad que lejos de reducirse es previsible que vayan a aumento teniendo en cuenta además que los colores políticos son variopintos y el panorama podría cambiar de cara a las elecciones generales. Las comunidades autónomas tienen la capacidad y el deber de autoorganizarse pero sus medidas nunca deben pasar por encima de los derechos de los ciudadanos.